Que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar a ser Que no resultó tu y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, te puedo decir nada en mi favor, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidé, lo que son las cosas Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor Yo, a mi muerte de un hombre se olvidó, sin decir contigo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!